Tenemos que hacer una valoración, una valoración que no quisiéramos hacer sobre las declaraciones que ha hecho en el día de ayer hizo el Endakari Urcullu y a día de hoy también ha hecho Icha Sautucha, representante del Partido Nacionalista Vasco. Nos parece que no es aceptable lo que el señor Urcullu ha dicho y nos parece insultante, nos parece del todo insultante, que se unan los pasos que están dando los presos con la competencia electoral que pueda existir entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria-Bildo. Nos parece insultante y nos parece que el señor Urcullu se está mirando en su propio espejo cuando pretende ver los errores de los demás. La paz es bastante más que las medallas que se quiera poner el señor Urcullu y la paz es bastante más que la cuenta de resultados que quiera exhibir el señor Jonan Fernández. La paz es mucho más importante que todo ello y les pedimos que actúen con la responsabilidad que no han exhibido hasta el día de hoy. Creo que un proceso de paz, un proceso de soluciones, requiere de una actitud responsable por parte de todos y de todas. Y creo que las figuras institucionales, las principales figuras institucionales de este país deberían dar ejemplo de ello. Y nos parece que con las declaraciones que hicieron unos y otros ayer y hoy, nos da la impresión de que no existe dicha responsabilidad política. Nos parece además que el señor Urcullu no ha tenido en absoluto en cuenta la vulneración de derechos humanos a la que están sometidos los presos y presas políticas enfermas y los mayores de 70 años. Creemos que no lo han tenido en cuenta, que ha demostrado una más que escasa sensibilidad hacia esa vulneración de derechos. Y también tenemos que decir que nos parece que no ha tenido en absoluto en cuenta el sufrimiento por el que están pasando los familiares de esos presos políticos que están enfermos. Que temen no solo por su salud, sino que también temen por su propia vida. En esa situación tan grave, nos parece que hablar de competencia electoral es algo vergonzoso y reprobable. Y de hecho queremos reprobar dichas declaraciones hechas por el señor Urcullu.